Gracias por seguir con nosotros, amigos televidentes, y también por estar presente a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Agradecemos a Marco Antonio Potosí, que nos envió un saludo muy especial. Igualmente, un saludo muy especial. No se olvide de compartir esta transmisión en Facebook Live y seguirnos a través de la señal de TVN Canal. Yo, Luis Corozo, nos acompaña esta mañana. Él es coordinador zonal 1 del Midubi. Y está aquí porque, claro, mañana va a haber un encuentro importante. Son los temas, desde la perspectiva social y política, que se va a generar con un análisis de representantes directos del gobierno encargados de este tema del Frente Social. El tema, precisamente, de los proyectos sociales es un eje fundamental que ha sido impulsado por el actual gobierno presidido por el presidente Lenín Moreno. Muy buenos días y gracias por acompañarnos y bienvenido. Antes de hablar sobre lo que va a ser este encuentro el día de mañana, hablemos un poco de los proyectos sociales. Entonces, ¿por qué este tema de la vivienda siempre fue una de las ofertas más importantes que tuvo el presidente Moreno en campaña? ¿Cómo avanzan estos procesos, estas convocatorias, sobre todo estos proyectos dirigidos para los sectores vulnerables? Sí. Buenos días a la teleaudiencia, a este canal que nos da siempre la oportunidad de estar conectado con la comunidad. Diríamos nosotros la esencia de vuestra presencia en cada uno de los espacios administrativos que tenemos. En efecto, nosotros allí estamos trabajando ahora en la consolidación de los suelos que van a servir para la misión Casa para Todos. Sin embargo, hemos venido también manejando otras carteras de proyectos sociales, como es el tema de la vivienda, y particularmente el que más connotación para nosotros ha tenido, lo que tiene que ver con las manuelas. El proyecto dedicado a dirigirse al sector más empobrecido de la patria, consecuentemente allí nosotros estamos viendo la posibilidad de poder canalizar con las personas con discapacidades los últimos proyectos que nos quedan en beneficio de ello. Para este octubre 24, precisamente aquí en Inbabura, tenemos la posibilidad de entregar 45 casas más que están direccionadas a las personas con discapacidades. De la misma manera en Esmeralda, estamos viendo la posibilidad de casi 58 casas que también están dirigidas a este sector tan importante de nuestra sociedad y que, como ustedes saben, es un sector vulnerable. No se nos queda tampoco de nuestra zonal, el caso de Carchi, que también estamos trabajando con ello, complementar 28 viviendas adicionales a las que ya estaban en ejecución, como también de sucumbido alrededor de 18. No hemos perdido la lógica de seguir construyendo este proyecto de desarrollo que permite también incluir a los que antes eran postergados o eran realmente olvidados. Nosotros creemos que es necesario que cada planteamiento que hagamos pensemos siempre en las personas más vulnerables y desde esa óptica a las personas que más necesitan. Este es un gobierno que de alguna manera está dando apertura a todos los sectores y particularmente desde la vivienda estamos hablando siempre de los sectores más vulnerables y ahí nosotros tenemos bien identificada la problemática, es decir, las personas con discapacidades como un objetivo principal de la sociedad en su conjunto, de la solidaridad que tenemos que tener como ciudadanos frente a personas que no tienen las mismas posibilidades que otros. El segundo parámetro tiene que ver con las personas que están en quintín de pobreza muy bajo y eso también a nosotros nos llama mucho la atención, de tal manera que ellos son también prioridades. Pero tenemos uno de pobreza moderada y otro de pobreza extrema. Todos estos cuatro grupos para nosotros son esenciales y no se pierde de nuestra óptica un trabajo direccionado primero a favorecerlos a ellos, sin perder de perspectiva de que en el entorno tenemos otras personas que necesitando y teniendo necesidad urgente de vivienda es necesario también atenderlos, pero esto lleva como un escenario secundario. Lo que he indicado son nuestra prioridad inicial y frente a ello yo creo que la sociedad también no se entiende por qué volcamos todos nuestros esfuerzos iniciales a este sector que ha sido postergado históricamente. Y estos proyectos ya están en plena marcha, están próximos a ser entregados. Próximos a ser entregados, uno, otros se están ejecutando y los últimos se están contratando justamente en estos momentos a efecto de que hasta llegar al mes de diciembre las casas ya puedan ser entregadas a sus beneficiarios. En el tema de la articulación, porque también este proceso tiene una articulación con los gobiernos locales, se hizo una convocatoria, muchos han dado respuestas positivas, pero ya se van concretando estos compromisos que los GAT se han generado para que se vaya desarrollando de la mejor manera este proyecto. Efectivamente, desde la posición del compañero presidente Lenín Moreno, él dicta un decreto, el decreto 49, el 20 de julio del año 2017, el año en curso, y desde allí abre la política del diálogo nacional para la construcción de las políticas públicas y particularmente las políticas sociales que nos permitan a todos los actores articular a través de conversatorio, a través del diálogo, la aplicación de las políticas en territorio. Desde ese concepto nosotros como Midubi hemos venido articulando con todas las prefecturas, con todos los alcaldes, con todos los presidentes de juntas parroquiales, con organizaciones sociales y con el público en general. Para nosotros ha sido de mucha importancia, por ejemplo, medios como el que usted dirige, que nos han dado siempre la oportunidad a efecto que desde este espacio podamos ir haciendo conocer a la sociedad cómo va caminando el proyecto Misión Casa para Todos, como ejemplo. Sin embargo, todos los ministerios que están con presencia en esta zonal, estamos haciendo esa articulación en territorio. Primero, con las organizaciones e instituciones que mayor conectividad tienen al ejercicio de nuestra función. Y segundo, con una sociedad que se permita activar frente a los derechos que le corresponden. De allí que nosotros no hemos dejado un momento de tener esta articulación directa. Y como usted verá, el eje que marca la presencia de este gobierno es el diálogo nacional y es por eso que hasta ahora nosotros seguimos dialogando como una forma de construir la democracia que todo el mundo y todo el país, particularmente Ecuador, desea dentro de un sistema de vida, de participación social para el desarrollo de una comunidad que históricamente antes tenía negada esa posibilidad. Nosotros creemos que la construcción de un diálogo para fortalecer democracia y para seguir cambiando todos esos aspectos sociales que permitan al ciudadano sentirse cada día como un ente que aporta el desarrollo de su patria, es importante. Desde el MIDUBI nosotros vamos a seguir consolidando ese diálogo, no sólo ahora para seguir generando las acciones que como competencia tenemos, sino también para seguir construyendo, por ejemplo, un puente de entendimiento a efecto de que cuando lleguemos también a la consulta, la sociedad se encuentre fortalecida, clara con los conceptos de cada una de las preguntas que puedan aprobarse y en esa dirección podemos seguir también nosotros aportando desde cada uno de los espacios, desde el ciudadano más simple, por más simple que creamos que es y por más insignificante que este creamos también que es, nosotros creemos como gobierno que es importante su voz, su participación es necesaria para construir la democracia, pero no sólo para la democracia, sino también para el buen vivir y para el desarrollo de una patria equitativa como un proyecto que genera igualdad y concepto de participación amplia. ¿Cómo estos ejes ya en lo que se refiere a lo que va a ser el evento del día de mañana, cómo este análisis de consulta popular, cómo esta visión, esta acción que está emprendiendo el gobierno favorece, por ejemplo, a iniciativas sociales como este plan, estos proyectos, estas misiones de generar vivienda para los sectores más vulnerables? El diálogo siempre va a ser una forma de construir. La dinámica de cómo aterrizamos desde el ejecutivo al territorio permiten también entonces escuchar a los otros desde su visión cultural, desde su organización comunitaria, pero también desde una perspectiva de vinculación. De tal manera que yo sí creo que favorece mucho porque es el espacio donde podemos hacer construcción colectiva, donde la sociedad permite interactuar con quienes, entre comillas, están en la gobernanza. Y desde esa lógica entonces el diálogo para nosotros se construye como una herramienta eficaz que nos va a permitir fortalecer el estado de cosa existente. Por eso nosotros creemos que la dinámica de la política del momento debe generar la posibilidad de que en territorio se construyan las bases que nos permitan no sólo consolidar el buen vivir, sino el bienestar colectivo para una sociedad que reclama mayores niveles de participación. Y dentro de esa dinámica yo creo que cada uno de nosotros, como representante del gobierno en cada una de las carteras de estado, está obligado moral, legalmente e incluso por el ejercicio de sus funciones, a ir al territorio y consolidar el diálogo. No desde la perspectiva únicamente del escenario político, sino también desde la construcción de ciudadanía. Voy a agradecerle a la presencia de Vilma Corozo, amigos televidentes, analizando temas importantes, la gestión del Midubi, los proyectos como avanzan, los proyectos de vivienda dirigidos para los sectores más vulnerables y también lo que va a ser mañana, la expectativa que se ha generado en torno a este diálogo que está previsto por varios sectores sociales. Una nueva pausa, seguimos con más entrevistas.